El próximo jueves 31 de marzo en punto de las 6 de la tarde el ballet folclórico Ejecatl se presentará en el Centro Estatal de las Artes en Tecate por lo que Pilar Silva, directora de CEART, invita a la comunidad en general a asistir ya que la entrada es sin costo y desde hace 4 años que no se tiene la visita de este ballet. Para cerrar el mes de marzo traemos a través del programa de patrimonio cultural que es uno de los programas que maneja el Instituto de Cultura, traemos en una gira por Ensenada y por Tecate la presentación de danza folclórica del ballet Ejecatl, Así es mi tierra. Este ballet es el de gobierno del estado que lo alberga el Instituto de Cultura, es un ballet que ha sido representado al estado en muchas giras nacionales e internacionales y hace muchos años que no se presenta en Tecate, si mal no recuerdo hace 3 o 4 años. La transmisión libre es el jueves 31 a las 6 de la tarde en el foro experimental. Y como parte de los festejos por el tercer aniversario del Centro Estatal de las Artes en el municipio, el mes de abril habrá muchas actividades, sobre todo para los niños, así como ópera y un festival de danza. Cumple 3 años y por lo tanto vamos a tener muchísimas actividades. Ya 3 años. 3 años vamos a tener danza en diferentes disciplinas, vamos a tener también a través del programa de creadores, del sistema de creadores, vamos a tener algunos cursos, vamos a tener proyecciones, presentaciones de libro, también se celebra el día del libro. El 23, vamos a tener también teatro, mucho teatro, vamos a tener para niños, festejando el día del niño, vamos a tener también un ópera, vamos a tener ópera con el grupo del maestro Juan Carlos Villanueva. Y vamos a tener un concierto muy bonito, el 14 de abril, es el concierto a dos pianos con Omar Ivana Gutiérrez. Si usted desea más información acerca de alguno de los espectáculos en particular, o tener el calendario de actividades completo, puede consultarlo a través de internet en los siguientes sitios. Facebook, Searte Cate, es el Facebook que tenemos, ahí puede cualquier persona aceptarnos de amigos, también se hacen algunos eventos especiales, verdad, o que vengan aquí ya a partir del primero de abril, tendremos ya la agenda cultural de toda la semana que vamos, todo el mes. Para California Medios, Juno en Lugo.